¡Ah, Cartagena! El Mediterráneo y el Mar Menor divididos por la fina manga, que nos da un lugar único en la geografía española y, por lo tanto, un lugar para disfrutar un montón de actividades al aire libre, con el agua como principal actor. ¿Te atreves? Con estas condiciones únicas, la zona de Cartagena permite practicar infinidad de deportes. Desde surf, kitesurf, windsurf o stand-up paddle, hasta actividades que harán disparar tu adrenalina, como el costering o las inmersiones bajo las aguas. Luchar contra las olas y jugar con ellas para ponerte en forma. Y es que la tranquilidad y aguas calmadas del Mar Menor son perfectas para aprender y perfeccionar todos los deportes acuáticos. En cambio, el Mediterráneo más abierto te da la oportunidad de un mar más bravo, donde poder atravesar acantilados y desfiladeros por las rocas junto al mar, descubriendo cuevas y la costa, de una manera tremendamente activa. Además, Yen es uno de los fondos marinos más bellos y cuidados de Europa, el de la Reserva Marina de Cabo de Palos, declarada en 2015 como el mejor destino de buceo del continente. Con enormes praderas de Posidonia y enormes bancos de peces como barracudas o meros. Además de esconder un montón de barcos hundidos que harán las delicias de los submarinistas. Como ves, un amplio catálogo de actividades para disfrutar de la naturaleza de Cartagena. Ahora solo te queda elegir la tuya. Aunque, ¿quién dijo que tuviera que ser solo una?